Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Oscar Chávez, soy de Lima, Perú. Soy docente universitario y también contador. Quiero agradecer en gran manera al docente Gerardo Chunga, porque gracias a él he podido primero rediseñar mi clase. Antes mi clase tenía una estrategia establecida, pero ahora con las nuevas tendencias de trabajo colaborativo, me ha permitido poder rediseñar mi clase a través de nuevos entornos virtuales de aprendizaje. A esto se apunta lo que inicialmente pude conseguir, que es un texto de herramientas virtuales, a los cuales lo adquirí. De ahí llegué a conocerlo más, se puede decir, a mi gran amigo Gerardo, en torno a lo que significaba los webinars que él establecía. Después, a través del Bootcamp, que pudimos estar ahí, me pude consolidar más como un docente digital experto. Yo agradezco lo que antes era y lo que ahora soy, en torno a estas nuevas estrategias, aquello que nos permite ordenarnos, porque es tanto los contenidos, tanto lo que tenemos, que tenemos que regular y ordenar todas las estrategias establecidas. Con ello, me ha permitido, por ejemplo, construir mi entorno personal de aprendizaje. Todo ello para poder iniciarme como un docente innovador. Yo agradezco mucho, sinceramente, a la sapiencia, al direccionamiento, a los programas que Gerardo Chunga está estableciendo. Yo, lo que antes fui y lo que ahora soy, le agradezco en el sentido también de una presencia digital que está en las redes, por ahí, circulando en torno a mi quehacer, que es el proceso de aprendizaje e enseñanza a favor de todos nuestros discentes. Muchas gracias. Sigamos trascendiendo. Gracias.